Mejor Álbum de Reggae Ska Estoy con un representante de una banda que ya es ganadora y que ya recibió su premio Gardel. Les quiero contar que antes de la gala que vamos a vivir en un rato nada más, ya se están entregando otros premios. Y uno de ellos fue Mejor Álbum de Música Reggae, Non Palidece. Felicitaciones. Muy contentos, muchas gracias. Celebrando 25 años de carrera. Sí, desde 1996, Non Palidece, desde su tigre natal. Hoy ganando una nominación a Mejor Álbum de Reggae, un disco que fue compuesto, grabado y editado en pandemia. Así que muy agradecidos de este momento que estamos viviendo y vamos por más. Bueno, y a disfrutar de este disco en los próximos conciertos que se vengan. Sí, tocamos ahora en el Centro Cultural Conex, con entradas agotadas, junto a Green Valley desde España. Nos vamos para México y muchas fechas. Pueden chequear todas nuestras redes. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones al resto de la banda. Gracias a vos. Y a disfrutar de esta noche. Reggae Music en el aire. Pelagatos.